...firmas los diputados para exigir eliminar la pensión a los expresidentes. La información la tiene Diego Rivero. La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Verónica Delgadillo, entregó este miércoles a la Comisión de Puntos Constitucionales un paquete con más de 50 mil firmas de ciudadanos que piden eliminar las pensiones a los expresidentes. De acuerdo con la agencia Notimex, los interesados se adhirieron a la iniciativa lanzada desde la plataforma virtual Change.org que se suma a otras presentadas por la legisladora que buscan obligar a los exmandatarios federales a renunciar a sus pensiones en un principio para luego legislar sobre el tema y eliminarlas de manera permanente. La diputada Verónica Delgadillo comentó que además de las pensiones, se busca eliminar todos los privilegios que tienen los expresidentes de México como el acceso a escoltas de seguridad y asistentes personales. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, así están las cosas, ¿no? El populismo sigue dando de qué hablar en México y el mundo. No, pedir esto de eliminar las pensiones a los presidentes de la república simplemente se antoja y cae en esto, en el populismo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric, pídelo ya al 62747711.